Hola, ¿cómo están gente? Bienvenidos a la parte número 3 de Chang'e 2. Muy bien, vamos a seguir de este juego, de este juego que está vacilón, es un juego re vacilón, vacilón, vacilón. Bueno, la vez pasada agarré los machetes en lugar de la sierra. ¡Qué huevo! Bueno, me encontré un nuevo joystick, está bonito, ¿verdad? Se enciende, tiene una lucecita o vacilón. El otro ahí lo tengo, pero es más para jugar con mi hermano. Juegos de Play 1 y todo eso. Pero está buenísimo para juegos así, como para Chang. ¡Cabran esos contenedores! ¡Cabran esos contenedores! Necesitaré alguna ayuda. ¡Y ahí va el señor! El señor Chang'e es la leche. ¡Tómatela, puto! ¡Ay! ¡Ay, pobrecita! ¡Los hijos de p*****! Lo hizo p*****! Ay, me dio, me dio, no puedo, no, no, vaya, vaya, dele, ah sí, es muy cómodo jugar este Chunk 2 con este joystick, pues los botones, o sea, me encanta mi control o detect, pero el D-pad, el Pad D, las flechitas, es muy cómodo, eh, tenía el dinero entonces me quise comprar el controlcito, muy bien, eh, el pesteito, ahí está, a ver qué hacemos, si no me iba a matar, uy no me... no, no puede ser, además que este control está configurado como el D2690, en la comp, Entonces no tengo problemas con los juegos, ay dios, con el, con el, ay dios, que maldito nigero, entonces no tengo problemas con eso, eh, muerte, pero también, Thomas, ese es hijo de puta, eres podrido, eh, va bajando, va bajando, ¿cómo bajo? Ahí estamos bien, eh, como que llegamos a la distribución de droga o algo así, conociendo la historia de los carteles colombianos es droga, un pescado, agarramos un pescado y le damos a este hijo de puta, por pescado, uh, Muy bien, bueno, ¿podemos defendernos de este huevo? No, puede ser, vale, no, no, es que no veo bien, espera, ahí está, te he dicho mierda, a mí, a mí no me va a usar, no, no, Oh, oh, toma, 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 mas perote, oh, no, no, no me vas a dar, no, no me vas a dar, jajaja, eh, creo que estoy haciendo las cosas al, al modo, eh, lento, Así que vamos a hacerlo un poquito rápido, no, no, dale, 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 chan, no, ríe la lengua, no, 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 ah, ah, sí, el D-pad es buenísimo para este juego. No sé, no te escuché, está lloviendo. No, siempre me llego, siempre me llego, no puede ser, tengo poca vida. Ahí está, libéralos. No, tengo poca vida, ¿cómo ha salido este pelado? Pelado de mierda. No, no, yo, 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 yo le di, yo le di el análogo, la puta madre, la puta madre. Trae again, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo. Sí, 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 la puta gente parió. Bueno, ahí ya se murió ese que, que molesta un poco, eh. Ahora viene el negro pelado, ¿qué onda yo? Blanco. Espera, espera, no, no, yo me lo, no, nada más, eh, tengo que, tengo que, no, eso, ahora sí me lo voy a hacer. ¿Qué? No, ay, concha la madre. Ahora sí me lo voy a hacer. Jajaja, ahí está, muy bien, ahí lo hicimos excelentemente. Sacamos al señor, sacamos al señor, vamos a marcar. Espera, yo quiero meter aquí, no hay nada en el contenedor, no sé. Me lo hizo caca. Me hizo caca. Me hubo quedado pegada. Toma, puto. Ahora me voy al otro lado. Mira, 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 mira. Toma. Oh, Dios, vino el negro. Enferado ese. Corre, y corre, y tome. Si, sol, si, si, mierda. Eh, pero ya, ya, salite de ahí. Ah, este maestro tira granadas. Hasta ahora lo vi. Uy, estos maestro, los odios son una mierda. Son maestro que me tiran cosas. Estas son una porquería. Toma. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas vos? ¿A dónde ibas vos? Esqueroso. Ah, ya no te va vida. ¿Hay algo abajo? Claro, hay vida. Eso es excelente. Eso es excelente, el señor. El señor. Y va a lograr. Eh, vamos a ver. Me encanta este juego. Es muy bueno. Muchas gracias, Amanda. Es que es difícil, pero tampoco es una mierda. O sea, es que es difícil, pero es adecuadamente difícil. La puta madre, ahora como le doy. A ver, a ver, a ver. Ah, mira. Concha de la madre. Concha de la madre. Ah, mira, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ok Ahí está, me cayó encima No, madre, no Esta parte va a estar algo complicada Me la veo venir que esta parte va a estar Feita No, madre, no Está mal Ha 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 Caire Eso, es fío Bueno Caire encima, caire encima Por que le ha Ahí está, ahí vamos a logar, vamos a logar Caire encima Muy bien No, no, no Casi me ha No, madre No, madre No, no, no Esta parte va a estar Va a estar la jodida Va a estar la mierda Hijo de puta Es difícil, pero tampoco es estresante Porque hay que pensarlo bien Y te deja espacio para pensar Hay fuegos que son una mierda Y meten Notan eso Oh No, no No, no No, no No, no No, no No No, no 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 te lo puedo creer, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, no No te lo puedo creer, no puedo Ay Dios, otra oportunidad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ay Dios Ahí casi logramos, ahí casi logramos Mierda No Toma Ahí está, muy bien No No Me cayó encima, no puede ser Puta madre, no No sé cómo va a ser, no sé Está jodido Ok, vamos a ver Ah, jaja Voy a hacer eso Lo puede haber hecho ahora cuando lo ocupaba Bien Ahora cuando ocupaba matarlo Puta madre Ahí está Ahí está, le vamos, le vamos, le vamos Y no, no voy a matar No Siempre me dio No No, mami Ay No, no, no Pero ya sé cómo hacerlo Guardamos la granada cuando ya ocupemos O sea, cuando ya Lo queremos bajarle la vida hasta por lo menos Eh Eh, conecté a Poca Le damos Puta madre, ya Puta madre Dale, dale, dale Ay, mierda Siempre, siempre Siempre Pero por qué no lo voy a hacer también, vamos No Puta madre Dale, dale No Le va Acá va a decir por los que tienen pistola Esos maresitos, dejarlos ahí Ah, está, muy bien Ah, ahí está, loco No, 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 no puede ser, no puede ser, ese sí fue una mierda, no, no, hay que dejarse un poco de vida, la puta madre, ay Dios, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a lograr, vamos a lograr, puta madre, vamos a lograr, vamos a lograr, no, ganó un montón de vida, está muy bien, no, madre, está muy bien, no, no, ahí está muy bien, ahí está, por puta, ay, te mato, no, no, ahí está muy bien, ay Dios, costó un montón, por puta, bueno, ya, nos vamos, genial, genial, los docks, no sé qué docks, es hora de hacer una donación. Eh, bueno, llegamos a una cosa de petados. Andate, no, 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 igual, ahí está, muy bien. Toma, puto, no, no, agarralo, agarralo, chan, ahí está, muy bien. Muy bien. Puede ser, no puede ser, madre. Ah, muy bien, vamos a lograr, vamos a lograr, vamos a lograr, vamos a lograr, puta madre. Toma. O sea, hay que agarrarlos, hay que agarrarlos, hay que agarrarlos, al último. Estoy malparido. Ahí está, mate. Ahí está, muy bien, vamos a... Me quiere todo esta mierda. Se lo va a cagar. Mierda. Tirale a la granada. Exploteó. Mierda. Oh, como le hiciste una granada, no entiendo. No, ya que lo parió. Guaro. Ahí está, muy bien, el guaro, el guarito para el señor, el señor Chang. Ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos. R.B. 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 Eh. No sé. No sé. No sé qué carajo era eso. Ah, R.B. Esta. Mierda, no. Eso, eso. Agarrarlo. No. No. No, ya no me sirvió para la mierda. La verdad. Andadte a la mierda, vos, hijo de puta. Muy bien, ahí está. No, no me sirvió para la mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Vos también, va. Andate para allá. Andate para allá. A ver si yo aquí logro usar esta mierda. No. Lo voy a usar yo. Toma. Puto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya no hay bichos. A ver, a ver. Ahí vamos, ahí vamos huyendo. Se nos hizo largo esto. ¡No! Me mató, no puede ser, no puede ser, me mató, me mató. Bueno, 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 vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, a ver si lo tira algún día. Ya está muerto, ¿para qué lo seguís agarrando? ¡Cualquiera de aquí! ¡Tómela! Ok, es como el príncipe de Persia. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. ¡Uy! ¡Oh! Me sirvió. No me sirvió esta vez. ¡Tómela los dos! ¡No! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Tómela los dos! ¡Tómela los dos! ¡Ay, mierda! Este tipo de puta tenía que aparecer. Ahí está, se lo hizo mierda. Ufff Bastillota Cómo lo odio Deja de tirarme de cosas Puta banano Puta banano Ok, bueno Ahí viene Ah, qué es eso Un barco No 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 Ah, sí Ahí está Eh, hay, joder No Cómo detestas una vez con chunches, eh Ay, Dios, no, no, otra vez No, otra vez, no 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 Otra vez No 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 A ver, andate al carajos No 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 Esos de pistola Son una mierda No puede ser, no puede ser, son una cagada, no sé Azale, no puede ser, no puede ser, la puta madre, no puede ser Que arriba bueno ya vi como como hacer además que se me cerca ya veo un montón bueno ya eh bueno hasta aquí ya la mente está allí ok bueno tenemos que correr oh dios ahi va 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 que huevón no puede ser no me agarré de la mierda no puede ser no 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 ah me agarraron no me devolvieron tanto ahi va ahi va cortan carajos maes puta mierda puta mierda no se no se que va a hacer no no puede ser no no puede ser maes no yo salte bien nada mas que esta mierda no cuando empiezo a fallar es cuando me cago no se falta el carajos no vea maes no no se maes no se vamos a ver vamos a ver vamos a ver y lo peor es que el juego hasta que pase la pantalla o el stage eh no graba obviamente puta madre ahi vamos ahi vamos uy bueno llegamos al mierda tomate la le arranco la cabecita le corto la cabecita y nos fuimos y nos fuimos al agua ahi va nadando el señor shank con un tiburincito detras supongo este es el no rompió la mandíbula al pobre al pobre que queria comer pobre tiburon que queria comer poris la raccota estoy re loco cierra amigo ya no pasa mas que paso ok bueno ya ahi termino 28 minutos de hora se lo vieron en 20 ay dios bueno eso fue todo que bueno este juego esta bonisimo bueno eso fue todo pura vida y no dale like comenta que te parecio y ademas suscríbete si sos nuevo ni del canal eso fue todo pura vida y chao no 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 se no 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 Gracias por ver el video.